Saludos a todos. En esta ocasión les presento un nuevo video en nuestro canal centrado en Instagram. Hoy exploraremos el proceso de crear una cuenta fresca en esta plataforma. Si desean adentrarse en este tema, les invitamos a acompañarnos durante este video. ¡Bienvenidos a Mira Cómo Hacerlo! En esta plataforma, las cuentas de Instagram representan perfiles personales o empresariales que hacen uso de esta popular red para compartir imágenes, videos y contenido visual con sus seguidores. Instagram se ha consolidado como una de las aplicaciones más destacadas a nivel global, proporcionando a los usuarios la posibilidad de expresarse, conectarse con otros y descubrir intereses comunes a través de imágenes envolventes y mensajes creativos. Por lo tanto, los invitamos a quedarse con nosotros mientras les guiaremos en el proceso de creación de una cuenta de Instagram. Una vez que tengan su dispositivo en mano, el primer paso consiste en acceder a la aplicación Instagram. Después de esto, deberán seleccionar la opción Iniciar una nueva cuenta. Aquí deberán ingresar su nombre de elección. A continuación presionen la opción Siguiente y establezcan una contraseña. Posteriormente, hagan clic en Siguiente. En este punto pueden decidir si desean que la plataforma almacene su información personal. Esto es opcional, pero en mi caso optaré por la opción Guardar. Luego, ingresen su fecha de nacimiento y confirmen. Siguiendo estos pasos, presionen nuevamente Siguiente. Y así estarán en el proceso de crear su nombre de usuario. Continuemos presionando Siguiente. Si lo desean, tienen la opción de agregar su número de teléfono, aunque también es posible registrar la cuenta a través de su dirección de correo electrónico. En mi caso, elegiré la opción del correo electrónico. Ingresaré la dirección correspondiente y daré clic en Siguiente. De esta forma estaremos configurando nuestra cuenta de Instagram. Este procedimiento cubre todos los pasos necesarios. Si desean personalizar aún más su perfil, pueden dirigirse a su propia página de perfil y seleccionar la opción Completar perfil. Aquí podrán agregar una foto de perfil y una breve descripción personal. Al realizar estos ajustes, su perfil quedará totalmente configurado y listo para su uso. Esto resume los pasos esenciales para crear una cuenta en Instagram. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. No duden en compartir sus comentarios en la sección destinada. Además, recordamos la importancia de suscribirse al canal, activar las notificaciones y dejar un me gusta. También los invitamos a visitar nuestra página web, donde encontrarán una gran variedad de contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Saludos y hasta la próxima.